Asli Turniel, integrante del Grupo Ambientalista Mogotón, asegura que el despale de pinos continúa en Dipilto, Jalapa, situación que amenaza con dejar sin agua a las comunidades y departamentos aledaños. Nosotros estamos luchando por la defensa de la cordillera Dipilto, Jalapa, ¿verdad? Básicamente nosotros estamos preocupados porque ahí sigue el saqueo de los pinares. Entonces, quiero comentarle que los pinares son los únicos protectores y proveedores de agua para los segovianos. Le quiero recordar que la cordillera Dipilto, Jalapa, tiene las crestas más altas de la República, ¿no? Y que Nueva Segovia depende exclusivamente de las aguas superficiales para la sobrevivencia de la población, es decir, de nuestra familia. Entonces, el problema realmente es serio porque aquí se sigue talando el pino indiscriminadamente, están los cambios de uso de suelo para el cultivo de café, etc. Y las autoridades realmente no han podido contrarrestar y frenar este flagelo, básicamente que nos está perjudicando mucho a la población, ¿no? Entonces el problema es serio porque aquí está la migración de las personas hacia las ciudades, hay más pobreza y la situación realmente es de calamidad porque cada año más se va deforestando. Recuerda que el país tiene una deforestación de entre 60.000 a 90.000 hectáreas por año, se talan en este país. Las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente están ausentes, dijo el ambientalista. No podemos vivir y sostener una economía de un departamento con la tala de los pinos, eso tiene que estar claro. Nueva Segovia necesita otro tipo de inversión. Podemos perfectamente, en lugar de estar talando estos pinares, hacerlo ecoturístico, por ejemplo, es una salvación que podemos tener nosotros allá. O sea, podemos perfectamente que el sector cafetalero que ya está instalado y que ya hizo su finca hace muchos años atrás, se pueda nuevamente, digamos, con ello llegar a acuerdos de reforestación, de preservación, de no contaminación de las aguas mieles hacia las fuentes de agua. Y lo más importante de esto es siempre luchar por el bienestar de nuestra familia. Te quiero recordar que sin bosques no hay agua y sin agua, pues lógicamente no tenemos vida, ¿no? Entonces el fenómeno realmente es serio para los segovianos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.